La segunda opción de ir a tu casa la vamos a hacer cuando lleguen los test rápidos. Porque cuando entre a su casa le hacemos un test rápido y a los 7 días le hacemos el nuevo test. Si en los dos test da negativo, te levanto la cuarentena. Mientras tanto, van a estar en cuarentena todos. Y le vamos a poner una faja en la casa de que esa casa está en cuarentena y toda la familia está en cuarentena.